Quiero encontrar un amor que me sepa querer Que me dé mi lugar Cuando les hablo de mí, de lo pobre que soy Dan la vuelta y se van Y yo me pregunto por qué Todos aquí en el mundo no nos vemos igual No sé por qué nos ven mal Los que dicen llamarse de la clase social Yo ya no me vuelvo a enamorar De las que no saben valorar El cariño sincero en verdad Que les quiero entregar Si me quieren tienen que saber Que dinero no puedo ofrecer Pero tengo algo mejor Una vida de amor Yo me pregunto por qué Todos aquí en el mundo no nos vemos igual No sé por qué nos ven mal Los que dicen llamarse de la clase social Yo ya no me vuelvo a enamorar De las que no saben valorar El cariño sincero en verdad Que les quiero entregar Si me quieren tienen que saber Que dinero no puedo ofrecer Pero tengo algo mejor Una vida de amor De las que no saben valorar En la английs me vuelvo a enamorar Si me difícil entregar La madre de amor De las que no saben